¡Hola! ¿Tú eres el que barre? ¿Tú también o...? No, tú eres el que barre. Tú eres el que... Tú eres el que va a reventar. Tú eres el que va a reventar ahorita. ¿Cómo te cae el caldito? Bien rico. Muchas gracias. ¿Qué mal te alimentas? ¿Qué vas a hacer cuando no esté? Puros tacos de chorizo. Puros tacos de chorizo. Porque está bien fácil. Y te vas a comprar tortillas de harina. ¿Verdad? Pero si yo me cambio de casa. Espero que sea pronto. Te voy a hacer tortillas y te las voy a vender a medio precio. No, gracias. No te creas. Me imagino que mis hermosos, preciosos descendencias se van a ir algunos días contigo. Y... Pues ahí. Ya, déjame verla. Puedo burradas, ¿qué digo? No, pues... Ay, es que ya quiero tener mi casa. Espérate, qué ansia. No, pues es que... Pues es que ya quiero tener mi privacidad. Mi propio cuarto. Bueno, ya. Eh... Ay, ojalá que cuando... Que esté en un espacio con muchos árboles. Pero con... Disfruta ahorita el chingado momento. Déjame en paz. Bueno. Bueno, hablando de disfrutar. ¿Cuándo me vas a hacer la mesa invernadera? Por mientras. Eh. Quiero una mesa invernadera. Déjame en paz. ¿Cuándo? Hoy. Y tengo que hacer cosas yo. Mañana. Te... Te... Te comprometo como Diego. ¿Te acuerdas cómo un día hace Diego? ¿Cuándo? Hoy. Mañana. ¿Sí? 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 Mañana. Y cuando dices que sí. No, hombre. No te suelta, Diego. Bueno, ya. Un saludo para... Un saludo para todos los que no cumplen. Y las que no cumplen. Ya. Ay, tengo que grabar mis videos. Hazme plática. Pregúntame algo. Y ya te voy a dejar en paz. Pregúntame algo. Pregúntame algo. Hay una amiguita contando. Se viene una amiguita. Se viene una amiguita. Se viene una amiguita. Se viene una amiguita. ¿Qué dices? Que me preguntes algo. ¿Qué dices? San Antonio, Texas. Me acabo de enamorar. Acabamos de ver a Karim León, que va a entrar a Taco Bell. Señor Cristo. Dani. Ay, Daniel. ¿Por qué te consigues una novia ya, Dani? No. Mira nomás qué hermoso día está hoy. Preciosísimo. Hermoso. Hermoso. Mira nomás. Mira nomás el viento libre. Mira, mira, mira cómo está cantando el viento. Mira, mira, mira. Mira cómo canta. Ay, cómo baila. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira este árbol precioso. Perdón. Está hermoso cambiando de color, soltando toda la clorofila que tiene. Dijera el maestro. Allá, en aquel lugar, está un tanque de basura. Mucho reciclaje. Tantas cosas que se pueden hacer con esa basura. No sé. Hay mucha madera buena. Mucha madera buena. El viejo se ofrece. Ya está. Viene Toñito. Viene Toño. Bueno. Ya no les quito más el tiempo. Jajaja. 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 Nos vamos. Adiós. 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 Adiós.